¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de un tema muy particular y es que muchas veces nos sucede allá afuera que queremos mejorar nuestra bicicleta o queremos cambiar de bicicleta y nos damos cuenta que con tantas bicicletas nuevas en el mercado muchas veces es una mejor opción comprar una bicicleta usada de otra persona que comprarnos una bicicleta nueva ya que muchas veces yo lo veo como los carros aunque de pronto no es tan comparado con los carros pero con los automóviles muchas veces cuando compramos un automóvil de última generación sabemos que inclusive al segundo en que ese carro sale del concesionario va a costar un 20% menos y pues muchas veces sale mejor comprar un auto usado más que uno nuevo y muchas veces podemos ver también que en las bicicletas es casi lo mismo que de pronto no bajan tan rápido su precio pero vamos a encontrar mejores precios allá afuera en el ámbito del usado que de lo nuevo así que hoy les voy a explicar un poco de qué estaría viendo yo a la hora de comprar una bicicleta usada y de pronto cómo no fallar en el intento y obtener una bicicleta en buen estado bueno en sí lo primordial es lo que vamos a ver de primer vistazo nos van a entregar una bicicleta digamos como esta acá atrás y nos van a decir claro que sí la Spark 960 cuesta nueva digamos que 3.500 dólares te la estoy dejando en 2.000 o en 1.500 es un descuento muy bueno pero tenemos primero que analizar que esto no nos va a salir un ojo de la cara que no nos va a costar mucho más después y en vez de ahorrarnos unos cuantos miles de dólares vamos a terminar invirtiéndolos el primer día que lo llevemos a una tienda de bicicletas para que nos lo arreglen la primera opción la primera siempre es hacerle un tune-up, una inspección tú puedes llevar una bicicleta usada con el dueño a una tienda, que se la revisen que nos digan cuánto cuesta el arreglo ya que pues en una bicicleta usada hay una gran posibilidad de que necesite arreglo y ahí nos podemos dar una idea de si vale la pena de verdad pagar por esta bicicleta o comprarnos mejor otra mejor usada o una nueva si tú me preguntas y es el día que yo tengo que comprar una bicicleta usada lo primero que yo haría sería con una herramienta como esta verificar la cadena ya que primero podemos preguntarle al dueño cuándo fue la última vez que se le cambió la cadena si es que alguna vez se le cambió la cadena como ya les mostré en otro video esta bicicleta marca 0.75 lo cual me está diciendo que necesita una nueva cadena yo al preguntarle al dueño al anterior dueño de la bicicleta cuántas cadenas le has cambiado se me dice nunca le he cambiado una cadena podemos creerle no es una bicicleta tan antigua un 0.75 está apenas para cambiarla nos marca un poco que de pronto hay una gran opción de que no va a necesitar un nuevo cassette así que de pronto yo confiaría está bien si me marcara un 0.50 sería un mejor pero en sí si llega a marcar un 1.0 que en otro video les expliqué que significa todo esto me preocuparía un poco más porque hay una gran opción de que además de que tengamos que cambiar la cadena tengamos que cambiarle el cassette y tengamos que cambiarle el crank aunque el crank muy rara vez tenemos que cambiarlo pero siempre tenemos que estar pendientes de que puede llegar a haber un mayor costo al igual tú puedes jugar con él la persona que estás comprando la bicicleta y decirle pues acá me está marcando 0.75 lo cual significa que tengo que cambiar la cadena una cadena puede estar por los 50 dólares descuéntame por lo menos de 50 dólares a la bicicleta que te voy a comprar ya que pues al final apenas te la compre de una tengo que irme a una tienda de bicicletas para que me hagan este arreglo en sí son formas de negociar que muchas veces lo hacemos ya después de chequear la cadena de pronto yo intentaría chequear los cambios subir y bajar por todos los cambios verificar que sube y baja porque muchas veces un shifter un cambiador de manetas o un descarrilador un desviador puede que no esté funcionando y eso puede ser un dolor de cabeza ya que cambiar uno de estos nos puede estar costando mínimo 50 dólares en sí verificar que suba que baje digamos esta es una bicicleta un poco sencilla porque en sí no hay un desviador delantero sino que uno solo trasero yo verificaría que bajara que subiera si no llega a subir o bajar me preocuparía un poco ya que o como puede que necesite un nuevo cable o como puede que necesite un nuevo descarrilador porque no funciona o un nuevo shifter porque le faltan los cambios o de pronto el hanger está doblado y siento yo que es un síntoma más para o pedir un descuento o alejarnos de comprar esta bicicleta obviamente ya después de experiencia de estar revisando todas estas bicicletas muchas veces yo puedo determinar en menos de 5 minutos si esto es un problema de cables o de pronto más un problema del sistema para cambiar creería yo que lo importante es que de pronto si no los cambios no funcionan o pedirle al dueño que te arregle eso antes de tú comprarla o muchas veces abstenerte a comprar esta bicicleta ya que si no funcionan los cambios es porque no ha tenido un buen mantenimiento en los últimos años después lo que yo haría sería girar las llantas ¿no? girar las ruedas ¿y para qué hago esto? primero para darnos cuenta si hay un movimiento lateral ya que si llega a ver mucho movimiento lateral significa o que ha sufrido un gran golpe o que los radios no están tensionados o hay algún radio roto ¿y por qué queremos ver esto? ya que es un síntoma muy fácil también para describir para ver cómo ha sido el trato es normal que una bicicleta se le doblen los rines por culpa de la tensión de los spokes o de los radios pasa si hacemos muchos saltos a cualquiera le puede pasar pero en sí si tenemos un buen servicio al momento de vender la bicicleta o tú al momento de comprar la bicicleta esa lateralidad no debería existir debería estar 100% recto así que lo importante es siempre revisar que la llanta esté recta si llega a ser un poco torcida de pronto preguntar ¿por qué? al igual pedir que te lo arreglen antes de comprarla o verificar que nada más esté roto que el rin esté en buenas condiciones que los radios estén en buenas condiciones si al igual te das cuenta pero es un descuento muy bueno que hay mucho movimiento en la llanta yo de pronto iría a revisar con nuestras propias manos cada radio verificar que no estén rotos que no nos esté faltando ninguno al igual al mismo momento en que estoy viendo esta bicicleta tocaría las cubiertas si les falta aire puede que te diga no, no, no es que hace mucho tiempo no la inflo le falta un tubo ok podemos confiar en la persona pero al igual puede que dentro del rin la parte interna esté rota ya que por lo menos esta si desconocemos del sistema esta digamos podría ser tubles y más allá de que le falte un tubo puede que la cubierta esté rota o la parte interna del rin le falte la cinta para aislar el sellante para que no se escape o simplemente está por dentro fisurado el rin y no deja que esto suceda así que es muy importante revisar esta parte y pues siempre preguntar nunca sobra de más preguntarle al dueño oye ¿por qué está pinchado? ok ¿has tenido algún accidente? ya después de revisar estas partes quiero revisar de pronto el manubrio que se sienta bien que no haya nada malo ya que puede que los rodamientos también estén desgastados o falten los rodamientos nunca sabemos vamos de pronto a pedalear un poco escuchar la bicicleta pedaleamos hacia adelante pedaleamos hacia atrás que el pedalier se sienta muy bien y hacemos una inspección visual pero también al tacto tocando nuestro marco verificando que todo se sienta bien y en busca de fisuras ¿no? digamos esta es una bicicleta de aluminio pero una bicicleta de carbono o ninguna bicicleta queremos una fisura ya que pues al final eso va a hacer que sea un dolor de cabeza más allá de algo que puedas arreglar verificamos que no hayan fisuras que no hayan muchos rayones ya que muchas veces esto nos va a dejar estas cicatrices podríamos decirles nos va a decir un poco como ha sido el uso de esta bicicleta si tiene muchos rayones y es una bicicleta de montaña pues si están diseñadas para saltar pero pues tampoco queremos que el dueño anterior le haya dado muy duro a esta bicicleta ya que si una de las vainas o una parte del marco llega a estar doblada y nos enteramos un mes después pues al final estamos botando nuestro dinero a la basura en si lo que queremos verificar es que todo esté bien que todo se vea muy bien que en si si tiene partes originales como muchas veces lo venden pues que todo funcione que todo sea en muy buen estado después yo verificaría los frenos oprimiría los frenos y verificaría que el sistema sea el correcto que el sistema de adelante es un freno hidráulico el sistema de atrás es un freno hidráulico todos son Shimano perfecto verificamos de pronto cómo se sienten si tocando el freno de una el gatillo me lleva el manubrio de pronto preguntar cuando fue la última si le hice un servicio de pronto necesite pastillas de pronto necesito un nuevo fluido en los frenos o un nuevo cable y pues al final todo esto es costo mayor que vas a tener que tú pagar de tu propio bolsillo al final si llegas a comprar esta bicicleta al final todo esto son síntomas que puedes utilizar o partes que puedes utilizar para rebajar el precio si crees que es una bicicleta al final creo yo que si vas a pagar después de más puedes pedir un descuento al cliente o al que está vendiendo la bicicleta así que yo revisaría paso por paso no solamente nos ilusionemos por cómo se ve por su color por que es la es works con la que siempre soñamos sino que revisemos muy bien ya que lastimosamente muchas veces con bicicletas usadas la garantía o se pierde completamente o solamente te dan o cinco o dos años de garantía en el marco ya que muchas veces el primer comprador es el único que se queda con la garantía de por vida del marco en muchas de las compañías digamos Scott si no estoy mal solo te da cinco años de garantía en una bicicleta de marco así que de pronto para el segundo comprador o ya sea muy tarde de cobrar esa garantía o solamente te den un año porque eres el segundo comprador así que muchas veces una bicicleta usada puede salir más cara que una bicicleta nueva si hablamos en términos de garantía o en términos de uso o en términos de cambio de partes así que no hay nada de malo comprar una bicicleta usada pero siempre estar muy al pendiente de lo que estamos comprando al igual si no sabemos del precio lo más importante es buscar en Pinbike o en Bicycle Blue Book que son páginas que les dejo por acá que nos dan una idea de si nos quieren estafar porque el precio está muy caro o porque lo están vendiendo un precio tan bajo y nunca cada vez siempre preguntar ya sea si estás comprando la bicicleta usada en una tienda o a una persona del común preguntar oye ¿por qué este precio? o sea ¿qué te hizo decidir que esta bicicleta nueva costaba $4,000 y tú me la estás vendiendo a $3,500? ¿o qué te hizo decidir que está $2,000? porque siempre es muy importante determinar por qué es la razón de que quiere vender esta bicicleta ya que muchas veces conocemos a gente allá afuera que te quiere vender un problema más que una solución y terminas con un dolor de cabeza allá afuera sin querer hacerlo y terminas pagando más de lo que te hubiera costado la bicicleta nueva cuéntame ¿ya conocían estos tips? ¿qué otros tips ustedes recomendarían a personas que quieran comprar bicicletas usadas allá afuera en el mercado? ¿les ha pasado algo bueno o algo malo? los veo en los comentarios con todas estas historias comprando bicicletas usadas y nos vemos en un próximo video bye